El Ministerio Público, por conducto de la sección especializada de homicidios y femicidios de la provincia de Chiriquí, logró confirmar la sentencia condenatoria para un ciudadano de nacionalidad árabe por unos hechos ocurridos el 30 de marzo del año 2022, en los cuales a esta persona se les condenó a la pena de 27 años de prisión y 5 de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Estos hechos ocurren para el día 30 de marzo del año 2022, cuando esta persona se dirige en compañía de la oxisa hacia el área conocida como Brazo de Gómez en la provincia de Chiriquí, donde posteriormente los restos en avanzada de descomposición de esta femenina de aproximadamente 30 años de edad fueron encontrados sin vida. Luego de la confirmación de la sentencia ante la instancia de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, este proceso retorna al Tribunal Superior de Apelaciones, donde desde el día 24 de junio del año 2022 se confirma la sentencia número 20 del 6 de febrero del año 2022, donde se le condena a 27 años de prisión.